Música Vamos a comprecer a mi compadre Yonani Trapatrón y TV Música Si señor Fantoche Cucu Cucu Aquí viene mi compadre Esa noche el pequeño fantasmita Venga Música Maestro Vamos a bailar ese abrazo Como dice Para Trapatrón y TV Aquí viene el sabor Ya venimos, ya llegamos Ya nos reportamos Con los niños de Petal La mentira de Tejí El famoso Netflix Pan, pan, pan Para el Juan El Uri Mario El Tía Calgón El Pani Chucha Para el Juanuelo Pola Julio Es Ejera Hasta mamá Para el Jojo Niño no creas Ángel Gusti O el famoso Edwin Es Efra Con el banco de Pani Juntos Trapatrón Y de la Juujo Estar Sonido El Rojo Música En la Juujo Y de 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 la Juujo Aquí ven el sabor, escúchala Ray Bix, al ritmo del sabor ¡Ajá! ¡Masco Chicle, Fumomota! ¡Y esto es! ¡Ya te leas que toco a mi banda! ¡Atocha a mi bandota! ¡Ahora! ¡Niños de metal! ¡Toda tu banda de Blanquita y Calvo! ¡Ahora! ¡La ciudad de la pólvora! ¡Está berrifando y controlando! ¡El famoso Alexi Cedí! ¡El pinche Juan! ¡Mony Mario, Giovanni, Juanelo! ¡Que reía y empeñía todas todas! ¡Aje, Cusinefra! ¡La bandota de Gabancho! ¡Allá en Mississippi! ¡Parejo y el Chucho, que era Andrés el Vicky! ¡Venme contigo, Míñez de metal! ¡Vámonos de metal! ¡Véllez el éxito! ¡Allá en el ronzo mayor! ¡Allá nos vemos el mes de febrero! ¡La gente en Nueva York! ¡Van a Mírez de metal! ¡El fantasmazo! ¡El famoso Alexi Cedí! ¡Y su famoso Fernanda! ¡Viene Chuchito, Mírez! ¡Venga! 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 ¡Fake, fake! ¡Lava, lava, lava, lava! ¡El de cachito bonito pero sabroso! ¡Ya llegaron los primos Crazy! ¡El bomboso Peques! ¡Para el pollo! ¡Que se cubren pochis! ¡Para el cabra! ¡El famoso Ranas! ¡Voy con el pasasmita! ¡Eh! ¡Mírense! 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 ¡Fantasmita! ¡Fue tocado por primera vez! ¡Me creía todas, todas! ¡Con honor a amigo! ¡Una gran persona! ¡Como no es! ¡Sonido Pantone! ¡Y a Chuchito! ¡Rafatón y Temer! ¡Estadoche y yo nos reportamos! ¡Esto es chico sonideros! ¡Aquieta y la garganta! Y una conquistadora La famosa traje La alondra Nacho Por el borrón Alondra Edwin La pequeña Fernandita Que se pegue El Alfredito Se pegue con el chuchillo Y el fantoche Es pasador Y se larga y lo hace también Es una fake La chisilla petosa Entre besos y rimas Que se reporta Que te estima Todos los niños de metal Que te de la blanquita y taigo El famoso nec El fantoche El hermoso Fernando Es el Juan Uri El mario Juven Todos mis niños de metal Que llegó sonido impactante Al pequeño junior El cheche Y toda la bergemanía Los sueños gracias del freno El famoso género Para el ayagin Que venga Y que la termine Sonido fantoche De una escuela Era un acusador El era de una escuela Que la termine Corazones Pedido pantoche Le gusta su fama Le gusta el placer Pasasi a su café Vamos le gusta Van a sufrir Van a llorar si los niños se meten ¡Vamos aая aquí! Me venimos a apoyar Alekso Pase Lid Zapasa Fernanda Para el pinche Juan, Polimario de Manny Cooper, Paguanero, Polacurio, Fera, El Jockey, Ángel Musti, Vicky Cefra, Andrés, para la bandota, allá en el gabacho, allá en Mississippi, la banda de Hidalgo, siempre contigo, Pantoche, y el increíble, sonido Samurai, y el increíble, abrigo, bien, 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 ¿cómo se va? Pantoche, se va.